¿Qué es eso? No, yo y mi crush Soy, soy, soy Mujeres, significa peligro porque si le quitas la jota, mueres ¿Qué? Ah Dios mío Día uno intentando asustar al que sabe pvp Hola No No es donde yo estoy Mi teléfono bajando le brilla la pantalla de la nada Es que es lo mejor para el conejo Sí No eres mi maldito padre, ya soy adulto Que te torturo no admitir que tu micro es el que tiene eco Hola Melanie, unos días, ¿qué onda? No ¿Qué? Estoy seguro que ya... Vale, se cayó ¡Oh, no! ¡André, no! ¡Otra vez! ¡A la madre! ¡A la madre! El cabrón que dijo No necesito estudiar viendo la primera pregunta Sí fui Ah, pues ¿Por qué me expone? Ojalá digo ¡Nos ha salvado por parte de su cumple! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Yo y los que tenemos caspa cuando nos arrascamos la cabeza ¡Ay, no! ¡Hola, mi rodilla! ¿Pero es el alimento que más frecuentas? ¡Verga, güey! Mi real y yo, si en lugar de aprender a caminar hubiéramos comprado Bitcoin Sí, bueno ¡Hola, honey! Igual, también debe ser culero la persona que compró y a la mínima que subió un poquito ya lo vendió todo, ¿sabes? Esos deben ser los que realmente les dolió porque fue como compré pero vendí muy pronto Ah, sí, sí Sí, sí Sí, este ¿Cómo? Bueno Estoy buscando un libro donde estén los derechos de la mujer Ah, los derechos de la mujer Al fondo en ciencia ficción ahí están los derechos de la mujer ¡A la verga! Su papá llegando de un largo y cansado día de trabajo donde le pagan 1.600 de la quincena viendo como un tal Xbox Game Pass Ultimate se ha cobrado automáticamente y ahora ya no le alcanza ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No! Yo próximamente, güey ¡Ay, no! No, no, no lo arruin ¿Qué? ¿Qué? Hola, monro ¿Qué? Oh Oh No quiero saber Yo con 35 años descubriendo que mi mamá Realmente no podía llamar a Goku Para decirle que me portaba mal Espera, ¿Cómo que 35 años? Me caí A la verga Literalmente No, que asco No me lo puedo creer, chicos Que Shakira ha subido A sus historias de Instagram Mi video de TikTok Atentos, los pibes cuando suenan la sesión de Shakira a la discoteca Y me han mencionado riéndose No me lo creo Shakira ha visto mi video No me lo creo, chicos Me están funando en Twitter Ay, no puede ser Yo persiguiendo a mi amigo después de que viera mi historial No puedo dejar de... No No puedo dejar testigos No 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 Yo Hola Ok ¿Qué? Hola, Alex Pero, pero, ¿qué? El jugador de Clash Royale más sano Pueden usar sus apuntes Yo vengo como solo tengo la fecha Y un pito dibujado Eso sí es horrible Es como, bueno ¿Qué puedo hacer ahora? No tengo apuntes Pero, 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 ¿qué? Pero, 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 ¿qué? No hubiera choca el carro Y mal Pero, 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 ¿qué? No hubiera choca el carro Y mal ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿A quién se le ocurría eso? No entiendo. Bueno. Adoro las finales.